El bisonte Tiempo acumulado, un montículo de polvo impalpable y milenario, un reloj de arena, una morrena viviente, esto es el bisonte en nuestros días. Antes de ponerse en fuga y dejarnos el campo, los animales se invistieron por última vez, desplegando la manada de bisontes como un ariete horizontal, pues se evolucionaron en masas compactas, parecían modificaciones de la corteza terrestre con ese aire individual de pequeñas montañas, o una tempestad al ras del suelo por su aspecto de nubarrones. Sin dejarse arrebatar por esa ola de cuernos, de pezuñas y de belfos, el hombre emboscado arrojó flecha tras flecha y cayeron uno por uno los bisontes. Un día se vieron pocos y se refugiaron en el último redil cuaternario. Con ello se firmó el pacto de paz que fundó nuestro imperio. Los recios toros vencidos nos entregaron el orden de los bovinos con todas sus reservas de carne y de leche. Y nosotros les pusimos el yugo además. De esa victoria a todos nos ha quedado el galardón, el último residuo de nuestra fuerza corporal, es lo que tenemos del bisonte asimilado. Por eso, en señal de respetuoso homenaje, el primitivo que somos todos hizo con la imagen del bisonte su mejor dibujo de Altamira.